Somos la compañía que durante más de 130 años ha desarrollado tendencias y productos de maquillaje de calidad superior para todas. Somos la compañía que no testea en animales en ningún lugar del planeta. Somos la compañía que apoya a millones de emprendedoras y que contribuye a la creación de un mundo mejor en el que la belleza sea libre. Somos Avon, maquillador oficial de Colombia Moda, el evento de moda más importante de Latinoamérica. Somos Avon, maquillador oficial de Colombia Moda, el evento de México Moda, el evento de México Moda y Alemán. Somos Anularia El amor, amor. 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 El amor. El amor. El amor.